Los liberales eran la izquierda, y a veces la extrema izquierda, porque aún no había marxismo de aquella. La derecha eran los tradicionalistas y los cardistas, los que defendían del viejo orden. La no existe del Estado, porque el Estado español lo crean los liberales también. En España se da una inversión con lo que se da casi el resto de Europa. En el sentido de que es la izquierda la que defiende supuestamente la nación y es la derecha que defiende el jacobinismo. Es una cosa muy extraña. Guardad una cosa, y nunca me canso de decirlo. Roca decía que el fueron es la principal aportación de la teoría política hispana de todos los tiempos. Donde el fueron no entra el Estado. Pero no hace por el Estado. Más gasto social. De los presupuestos del partido derecho es presumir que agarra 50 millones, más gasto social grande, como López. No, 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 que pasen más pobres en España, que hace falta más gasto. No me lo explico. La lógica tiene que ser el revés. Que todos los españoles fueran ricos y que nadie necesitara de ayuda. Eso sería lo ideal o lo que tú. Pero no presumirá lo contrario. pero asumen de que gastamos más que nunca. No asumen el discurso total del intervencionismo, de la asumida de impuestos, de la regulación, de lo que les gusta, Oscar, la lima es de más ima, es de más ima. Lo que no entiendo es que es porque no dan ningún tipo de guerra cultural, no dan ningún tipo de combate por las ideas. Combate y simplemente dicen, mira, pues esto lo queremos hacer de otra forma, porque tenemos que seguir plegados al discurso social-demócrático y que no den guerra a ninguna parte, sino que van asumiendo lo que hacen las izquierdas de forma más lenta. Digamos que ellos son gestones como más moderados de lo que hace la izquierda, pero lo hacemos, gestionamos la izquierda como más sensatez, ¿no? Lo hacemos sostenido en política, ¿no? Vox en algunos aspectos sí, planta con de cara cultural, con otras cosas, es lo más jacobino que hay. Claro, porque es una contradicción. Tienen medios, tienen gente calificada, ¿por qué asumen artríticamente el debate? Siempre en todos los debates vamos a las contras, nos sacan el tema y nosotros lo hacemos, sí, pero un poco más lenta. O estarán con las retas básicas, nos lo hacemos, sí, pero a mí me parece más pequeña. No, no, no nos gusta eso. Hay un punto que es la idea de que toda nación tiene que tener un estado solo. En este caso quiero apuntar un poco las incoherencias de la derecha, en qué medida la derecha, por lo menos la derecha hispana, es incoherente con su propia doctrina, por lo menos apuntarnos para el delante. Uno de los principales, en España, por lo menos en día de hoy, se considera, si la derecha es en español. Los españoles, uno más España, todo es... No, pero puede ser una España roja, puede ser una España tal, pues esa España yo no la quiero. No, digo que el discurso de la derecha, por lo menos en España, es un discurso jacobino. Es un discurso que centra sobre todo las cosas, pues eso, la homogeneidad, la unificación de España. Y piden más Estado en Cataluña, por ejemplo, piden más Estado y otros dicen más Estado. Tienen que no... Identifican España con tener más Estado y la quieren homogénea. Y no... Pero es un abandono radical de los principios de la derecha clásica, por lo menos. La derecha clásica, pero no solo aquí, en todo el mundo, fue una derecha que luchó contra el jacobinismo. El jacobinismo fue el que creó la idea de una nación francesa, por ejemplo, y después la dividió en provincias y quería que toda Francia fuera igual y primero la presencia de Francia, todo igual. Esos son los principios de la revolución francesa y después de Napoleón, que se instauró. Es un jacobinus. Y la derecha luchó siempre contra ellos. Siempre. La derecha nace derecho contra ellos. ¿No? Cuando decían los jacobinus, la reacción a un abasto. Claro, eso es la reacción. ¿No? La expulsión a la bretón. Decía... Eso también. No, que era catáquics, que querían una Francia y mujeres... Eso se copió por la izquierda española, que eran los liberales. Liberales, eso hay que recordar. Lo que sepa en la historia tienen que saber. Los liberales eran la izquierda y a veces la extrema izquierda. Aún no había marxismo de aquella. A derecha eran los tradicionalistas y los cardistas, los que defendían, pues, el viejo orden. La no existencia del Estado. Porque el Estado español no lo creen los liberales también. Sino que defendían formas políticas, hombre, tampoco. Más personales. No de forma abstracta. Era más en plan monarquía. O defendían otro tipo de formas. Órdenes naturales. Órdenes naturales. Órdenes espontáneos. O una especie de construcción hispana tradicional. ¿No? Y contra eso se levantan los liberales, que es la izquierda. Y lo que quieren homogenizar es igualar. Quieren igualar todo el país. Como en Estrasburgo, que le cortaron la campanaria, porque fuera igual a los primeros edificios. Querían todo igual. Y esto, no sé por qué lo... No sé por qué extraña cosas. En España se da una inversión con lo que se da en el resto de... Casi en el resto de Europa. En el sentido de que es la izquierda la que defiende supuestamente a la nación y es la derecha que defiende el jacobinismo. Es una cosa muy extraña, porque podemos ver, por ejemplo, que Inglaterra, un país absolutamente de derecha, es un país absolutamente de derecha, es un país absolutamente de derecha, es un país totalmente de derecha, es un país totalmente de derecha, es un país que está en la tradición más o menos conservadora del pueblo inglés. Y está en el pensamiento de los conservadores, desde Kirka, otro, que explica ese tipo de cosas. Está bien que haya tradición, que haya culturas, que haya división de poderes, incluso que haya muchas comunidades en competir. Es una cosa que desde siempre tuvieron unos... Por eso es normal que en ese momento la derecha hispana apoyara a la secesión de Estados Unidos, hasta la apoyó el bar por el sudín, la secesión del sur. No por motivos de la esclavitud, sino por motivos de este estilo. Derecho a la secesión. Esa era la derecha, la derecha clásica. Normalmente en Europa son los partidos de derecha los que más simpáticos son con este tipo de cosas, son los partidos de izquierda los que más reales son este tipo de cosas. Aquí en España eso se abandonó. Y si se abandonó, por principios, no creo que tiene que ver primero el... Yo creo que fue en parte Kánovas, y después creo que fue el franquismo. El franquismo lo alteró todo. Lo alteró todo. El franquismo era una ideología extraña, en el sentido de que es de derecha, en el sentido de que no tiene la propiedad. Pero después era muy... Tiene un toque fascista, y el toque fascista es un toque jacobino también. Es un toque de unidad. Entonces es una derecha, una cosa extraña, que después hereda, porque más o menos los sucesores, no estoy diciendo que sea lo mismo, los sucesores de los fuerzas franquistas, son la derecha hispana, y los sucesores del opus, del opus, del tema franquismo, es lo que se le llama a la izquierda, en España. Pero claro, se abandonan los principios tradicionales de lo que es la derecha. Y uno de ellos es el jacobinismo, ¿no? Y el jacobinismo siempre fue el... Todos los panos, las lucharon contra eso, y defendían por los derechos de los reinos, los derechos de los fueros. Parlo de una cosa, y nunca me canso de decirlo. Robert decía que el fuero es la principal aportación de la teoría política hispana de todos los tiempos. Donde hay fueros no entre el Estado. Digo, ahora se ve a muchos partidos supuestamente que le atacaron los foros, o que le atacaron los foros, y cuando son fruto de esta propia tradición hispana. Y se incorporaron con la votación española por fruto de la tradición hispana. ¿O quién defendía los fueros? ¿Quién peleó por ellos? ¿Fue la izquierda acaso? Bueno, otros elementos. La propia visión, por ejemplo, la adopción por parte de las derechas del discurso económico y social de la izquierda y sin dar batalla. En el ámbito económico, antes, Carlos no hablaba una cosa, no es que de la pobreza, ¿no? El discurso de la derecha tiene que decir, no, nosotros no queremos más política social, queremos que haya menos pobres. Ojalá el gasto social fuera cero. Que dice que nadie lo necesita. Eso sería el discurso de la derecha. Mientras no lo haya, pues a ver, tenemos una mano, una cosa así. Pero nuestro objetivo debería ser que hubiera cero gasto social. Porque hay cero pobres. Ese sería el objetivo de cualquier gobernador. Y mientras tanto, pues ya echaremos una mano, ya veremos. Ese sería un discurso de un político pragmático. Pero no, más gasto social. Que lleguen los presupuestos que los partidos de la derecha esperen su bien, que haga capa, 50 millones, más gasto social grande, como loco. No, no, que pasen más pobres en España, que hace falta más gasto, no sé, no me lo explico. La lógica tiene que ser al revés, que todos los españoles fueran ricos y que nadie necesitara de ayuda. Eso sería lo ideal. Pero no presumir al contrario. Presumir de que gastamos más que nunca. Digo presumir, no que por desgracia este año más pobres hay que dar más. Pues después también podrías decirlo así, ¿no? No, todos son curiosos, aún en tiempos de bonanza. ¿No? Entonces, es asumir por completo el discurso social de la derecha. El discurso social, y social y cultural de la derecha. Que el Estado no sobrevuelve, que es bueno que simplemente que el Estado sea el más social y que gaste, y que intervenga en un montón de cosas. Y después, no digamos del discurso ya económico, pues, ya no hablamos ya ni minarquía. Ya me gustaría ni que fueran minarquistas. ya no. Ya tiene más años por el minarquismo mañana. No. Ahora mismo que no haces minarquismo. Lo que pasa es que no asumen el discurso total del intervencionismo, de la asumida de impuestos, de la regulación, de lo que le gusta. Oh, la lima es de más y más, el de más. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado que tiene que comentar las ciencias? La cultura tiene que ser una función del Estado. O sea, en uno dice vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ni siquiera cambian el discurso. Vamos a ver cómo podemos hacer para que la prestación social de los pobres o de los necesitados la haga, por ejemplo, la sociedad civil. O a ver cómo podemos hacer para que lo hagan las iglesias, las masonerías o cualquier grupo organizado que se encargue de la sociedad civil de esto. ¿Cómo va a dar lo que podemos hacer para fomentar la sociedad civil? No. Todo lo tiene que hacer el Estado. Tiene que presumir las ciencias. Es que son presos de una especie de discurso social. Yo, qué maldito ya para acabar. No es. A ver, el fui alcalde es al marco porque yo me sospecho. Yo entiendo que el político programático no puede entrar con estos discursos. Ni van a la sección. Se lo entiendo yo. Hasta ahí llego, ¿no? Y entiendo que hay que hacer un discurso más rentable. Lo que no entiendo es que es porque no da ningún tipo de guerra cultural. No da ningún tipo de combate por las ideas. ¿No? Combate y simplemente y mire, pues esto lo queremos hacer de otra forma porque tenemos que seguir plegados al discurso socialdemócrata y que no den guerra en ninguna parte sino que van asumiendo lo que hacen las izquierdas de forma más lenta. Digamos que ellos son gestores como más moderados de lo que hace la izquierda. Pero lo hacemos como, gestionamos la izquierda como más sensatez. ¿No? Lo hacemos sostenido en política, ¿no? ¿Qué? En vez de decir no, vamos a ver ahí esto a ver cómo podemos hacer para que esto no sea así. ¿No? A ver, ya sabemos que hay que garantizar estas pensiones a ver cómo vamos a hacer en el futuro o la gente empieza a ver sus cosas cómo podemos ahorrar de aquí a allá. ¿Cómo podemos plantear discutirlo? ¿No? Yo creo que la derecha política prácticamente no planta cara en estos ámbitos. Plantan la derecha económica y en la derecha económica y en la derecha económica porque es Vox un poco. Vox en algunos aspectos sí. Sí, sí. En algunos aspectos planta algo de cara. Planta algo de cara cultural. En otras cosas es lo más jacobino que hay. Claro, porque ahí es una contradicción en mi modesta opinión porque es un partido que es supuestamente derecha porque asume el planteamiento izquierdista del Estado más radical. Es izquierdista muy triste. Indica ciudadanos pura francesa pero ellos son de personas con una idea francesa totalmente. Totalmente. en España yo soy francesa de todo. En mi modesta opinión lo poco que yo sé. ¿No? Entonces digo que no hay un cierto debate hay un debate a lo mejor en la historia. En la historia sí que por lo menos en los libros de historia aún se ve ciertos que hay ciertas cosas. En otros ámbitos hay muy poco. A lo mejor en el ámbito de la economía también. En el ámbito de la política social de luego no. Yo no lo veo y lo digo y yo no entiendo por qué. A ver en el ámbito de las finanzas así pues es relativamente fácil. O sea, gana dinero y ahí se entiende que el mundo de las finanzas es liberales. O en el mundo de la política social es terrible. O sea, el debate de lo que es el Estado Social o la política de la bienestar es terrible. Primero, normalmente no ganas nada, no ganas palos. ¿Qué? no solo llevas palos pero después tampoco es que te vaya especialmente bien con otras cosas. Simplemente si se la llega a qué tímido. No sacas ningún tipo de beneficio o sea, ni moral ni porque te hacen quedar como que estás encontrado los pobres, te hacen quedar como que estás en contra de ellos cuando a lo mejor lo que quieras. A ver, yo una cosa siempre la tengo. Yo estoy en las cosas por el lado de los pocos que no me lloro los ricos. Siempre. Yo lo tengo muy claro. Yo entiendo honradamente y no me encuentro que este es el mejor sistema para eliminar la pobreza. Y lo único que lo consigo es ser y el que consigue la verdadera es que la gente es bien más digna y viene mejor. Por eso yo defiendo este sistema por defender a los ricos que se saben defenderse solos. Si yo hago estas cosas así es por defender honradamente este debate no lo veo yo en política social. Pero aquí se asume una serie de políticas que yo entiendo que han fracasado o no van a fracasar en el medio plazo. Yo sigo hoy día y todos los días desde que soy pequeño que he hecho años de exclusión de la pobreza o sea gastamos miles y miles de millones de euros en ayudar a la pobreza y sigo enviando siempre el mismo marco de que hay no sé qué de alumbrar de la pobreza que no sé cuántos miles de niños o millones de niños de la exclusión. ¿Pero por qué gastamos todo esto? Según tus propios discursos estamos haciendo una cosa que está llevando a que todo el mundo sea tan pobre como siempre habrá que cambiar el sistema habrá que empezar a ver cómo podemos hacer otra cosa pero eso ni siquiera se debate igual que la economía no se puede debatir algo en esto no se debate nada y esto es lo que hacen las contradicciones que hay ¿no? por no responder tienen medios tienen gente calificada ¿por qué asumen críticamente el debate? vamos a... siempre todos los debates vamos a... vamos a las contras no nos gusta pero un poco más lento o estará con las retrasas no las hagan sí pero... es más pequeña no 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 nos gusta eso o no queremos esa cosa queremos cambiar el sistema queremos que... repito mi objetivo es que haya pobres no gastar más que no haya ninguno yo moriría feliz y no queda ningún solo pobre aquí eso es un punto de mí venga respeto antiguamente la dicotomía izquierda-derecha eran conservadores que buscaban los fueros contra liberales que queríamos abolir eso entonces era era muy importante que aquí en España en 1812 fue un hito que tuvimos la pepa en el que España pasaba a ser soberanía nacional ya no era la hacienda de un rey entonces eso para mí creo que en la historia de nuestro país y fue un logro o matraso para mí fue un logro para Joaquín para Joaquín fue un matraso para Joaquín para Joaquín para Joaquín y ahora y ahora un poco los que dicen derechas izquierdas a mí no es una dicotomía que a mí me ha gustado es entre socialistas absolutistas contra los que defendemos la libertad individual y libertad se expropiaron la tierra de la iglesia libertad se expropiaron a las universidades libertad se expropiaron a las universidades libertad es ponerse de que militar obligatorio me preguntamos ¿el mayor desastre coágico de España fuera de ese poder que le hicieron los liberales de la pepa y los procesados lo que quiero decir ¿quién le impide a los partidos que se dicen progresistas poner también la bandera de España si la quieren poner? luego ves cosas en España de PSOE que salía con el PNV un poquito extraños pero bueno hay que dar la batalla por las ideas para estas cosas No, no mi pregunta yo sí creo que que al interior digamos de la derecha hay un debate y claro todo gira alrededor del concepto de nación de nación española y desafortunadamente se han ganado los Jacobin cuando uno cuando porque claro ante varias perspectivas uno puede ser independentista de un determinado territorio que en la actualidad pertenece a España eso es una posición pero luego entre los que se consideren españolistas hay abiertamente dos posiciones alrededor de la concepción nacional y esas dos posiciones alrededor de la concepción nacional no dejan despararse hay una España jacobina y monolítica que solo habla una lengua y además utiliza la fruta para imponer esa lengua si lo hubiese y hay otra otra concepción de España que yo creo que es la perdedora y creo que es la conservadora y la tradicional ahí sí estoy totalmente de acuerdo con esos bastos y la verdad es que no hay pisos de recuperar esa idea de nación que es una idea de nación heredera de la corona y de la monarquía vieja que entiende España de una forma pues como es territorios de agregación que se van uniendo y que tienen culturas diversas lenguas diversas pero yo he hablado con alguien de Vox al interior de Vox y me dicen a mí también me gusta la España floralista pero no se puede hablar de eso entonces eso eso es un problema gravísimo porque al final paradojas de la vida quien ha vencido ha sido el jacobinismo alrededor de una instrumentalización perversa de la nación que está generando muchos problemas por ejemplo en Asturias que no hay ni un solo partido nacionalista en el parlamento la pasada semana se ha prohibido utilizar el asturiano a diputados que no son nacionalistas o sea y que solo lo utilizan a lo mejor interpretando porque tienen un concepto alternativo de la nación y otra parte les ha prohibido el uso entonces que están generando una máquina de nación del mismo porque claro desde que me lo prohibes cuando yo definitivamente ni tengo una idea de nación española alternativa a la tuya es un debate muy interesante pero estás planteando un tema muy interesante ¿sabes por qué? porque el problema es que la derecha acepta el concepto de nación que es otro concepto que ha comido y liberado cuando antes los antiguos porque la nación implica algo como que tiene que ser único tiene que ser uno y que todos tenemos que tener una cosa común antes no había nada de eso no había pueros por cierto los coros son las leyes viejas ¿eh? que lo que dicen del peruvio Dios leyes viejas no leyes nuevas ¿no? y era una idea que excluía la nación porque no era una nación era la realidad un rey punto que es lo que te gusta a ti entonces tú podías ser la forma que quisieras tú podías ser de la forma que quisieras tener tu y estabas unido en el sentido que estabas todos ordenados por aquel rey y punto pero tú nadie te obligaba a hablar ni un idioma ni a tener una educación distinta tenías porque simplemente tenías tus fueros tus leyes tus costumbres y después cuando había una cosa pues ibas con el rey a lo que él te pedía pero no había ese concepto unitario y todo esto porque claro ser español que es hablar español y por qué y no por ser católico como decía Meléndez Pelayo porque tiene que ser de hablar español otro tipo de rasgo identitario otras naciones no significan por la lengua significan por la religión significan por la historia significan por cualquier cosa porque tiene que ser la el problema es que después los nacionales periféricos copian el modelo español no copian el modelo viejo y copian un modelo también jacobino de nación o sea pero no te digo copian mitad de España lo que hace España lo copian era aquí y aquí también la postura libertaria es claramente lo que decían desde el principio de Lichten secesión municipal lo que definía yo la independencia de Tui Tui independiente que esto lo le digo no siendo alcalde no me atreví pero antes de ser alcalde y después de ser alcalde lo sigo manteniendo la secesión de Tui y el modelo de Lichten y salió en la Ode de Galicia justo cuando cuando yo salí alcalde decía el titular era pues claro que no me importaría que Tui fuese como Lichten y parece que José pilló un cabreo del 13 y le dijo al diputado al diputado de Tui y le dijo oye ¿qué tal por Lichten? eso eso es lo que la postura libertaria es que estar en contra del derecho de secesión es estar en contra es estar en contra del derecho de libre asociación de las personas políticamente por lo tanto para mí es muy difícil de encajar una postura liberal libertad era imposible y liberal es muy difícil haciendo de entrada una restricción no porque liberadísima a la libertad individual oiga usted no se puede asociar políticamente con quien usted quiera eso de entrada entonces eso es pocas cosas más liberticidas puede haber que esas estar en contra de entrada del derecho de secesión yo particularmente me gusta el modelo de Lichten derecho de secesión municipal y yo y Tui tiene 12 parroquias y le hiciste en 12 municipios entonces yo siempre decía Tui Tui independiente con derecho de secesión a las parroquias es que hay un punto y ya acabo hay un punto que es la idea de que toda nación tiene que tener un estado solo por ejemplo Alemania antes de los 800 eran 40 estados pero no eran alemanes quien no era alemán mediastro y no se le duda mai el punto de ya bien en y en y y Gracias por ver el video.